Ok, amigos, primer hashtag, brothers hermosos del chat Tiene el hashtag de plantas Bueno, el de pbc en concreto Tiene 228 millones 228 millones, es un chingo The fuck is that, man Pero bueno, vamos a empezar con el primero Literalmente una... Literal, una zombie Bueno, una gran cantidad de zombies Que ha... Tremendo, ¿eh? Some MF with some plant seeds Que es el Dave, ¿no? Pero no sé qué es MF Ah, no, un poco a mierda Este ticto, que es un poco a mierda, amigos Olivia, para De comer a esas peas ¿No saben lo que va a pasar? Olivia, ¿qué va a pasar? Es que yo no lo veo mal Pero ya cuando lanza un poco de peas de su boca Ahí sí está un poco perturbador el pedo este Razones por las que debemos echar a Santi del grupo Parece cascanueces por como rompe las bolas Dios santo, pobre Santi No sabe lo que es una mujer What the fuck Me parece mi abuela por los stickers que usa Oye, amigo, tampoco te pases de lanza, eh Oye, digo ¿Se dan cuenta que este tiktok tiene casi medio millón de likes? Este tiktok tiene fácil un millón de visitas Fácil tiene dos millones de visitas ¿Por qué un tiktok de estos tiene dos millones de visitas? Es lo que no me explico What the fuck, amigo Ni siquiera tiendes que iré con plan for zombies La canción nomás ¿Por qué no se está viendo mis guardas? ¿Qué es esta mierda, hermano? ¿Por qué hay una señora llenando el agua aquí? ¿Por qué está llegando el barallan? Oh my god, amigos YouTube Kids a las 3 de la mañana ¿Por qué el bebé es una señora? Le voy a cortar los girasoles Ay, no Oh my god, amigos ¿Cómo se veía esta planta como waifu? Me interesa mucho, eh La cherry bomba ¿Qué? 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 Ay, está muy pro ¿Cómo? Amigos 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 Esta es la nueva waifu Está muy pirra Kiwi de waifu Oye, me gustó muchísimo, eh Esa waifu De mis waifus favoritas ¿Por qué los tiktoks te rompen el oído? Tú tienes 300 IQ El dextro, literalmente el dextro Oye, perdón, es muy bueno el tiktok Pero me rompe el oído Niños de 14 fumando y drogándose True, true, muy true Yo los 8 años intento ponerle el nutriente A la waifu nueva que tenemos en el canal Bomba cherry De hecho, sería chido que se hubieras podido ponerla, eh Pero no se puede Claro que sí, coronel Prefiero morirme antes que correr No voy a volver con las manos papillas Porque hoy es el día que van a perder Sé que No tengo miedo No retrocedo Sé que yo puedo con ellos Soy el primero que rebanacuellos Con su cabello practico de sueño Soy un destello del... WTF WTF, man A la madre Las gallinas, amigos Las gallinas No, gallinas, no Las gallinas son god Literalmente, las gallinas son fucking god A la madre Pues tardó en comérsela Ah, porque estaba nutriente Van de bong chois No, les van a hacer una mierda los bong chois Porque solo... Porque todo esto es tan desperdiciado Literalmente, los únicos que pegaron fueron los de aquí No, la madre, güey A ver, este es un muy buen nutriente La coconut Bueno, es que uso el nutriente varias veces también Que no me digan mamadas Mira, puedes usar el nutriente miles de veces con un zombie Y lo haces para atrás, eh Bastante bien, bastante bien Bueno ¿Qué es esta mierda? Una salchicha No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno ¿Qué es esto? Oye, no, bueno No, bueno Pongan zombies que salgan en el juego ¿Qué es esto, güey? ¿El zombie hacha o qué? ¿El de bandera puede ser? Ah, bueno No, bueno No, bueno No, bueno Este güey me cae bien A la madre Se va a hacer un licuado de plantas Pero zombies Ah, mira el pasto El pasto Tengo que hablar fuerte, ¿verdad? Porque no me escuchan ¡El pasto! ¡El árbol! ¿A poco hay una casa de Crazy David maqueta? Así de que lo puedes Ah, no Él la hizo No, es que es muy parecida La fachada Por lo menos, ¿no? Bueno, no Es que él la hizo Él la adaptó a como era Está muy perra, amigos Está muy perra Pasta ¿Quieren ver mis likes? Amigos Van a meter en problemas, amigos Van a meter en problemas ahorita Salió camote Pero bueno Vamos a ver un poco de mis likes